Marca Zonal que mete siempre Jorjito Fosati. Ahora van, no, de costado, marca hombre. Y el córner marca Zonal. Sí, sí. El centro de Díaz... ¡Gol! ¡El Flaco Echeverría! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! El Flaco, Flaco, Flaco Echeverría de cabeza. Rompiendo el hombre a hombre que hizo Jorjito Fosati con los hombres de Cerro. Y Tigre, por lo menos ahora, equilibra la balanza. Por ahora hay penales. Tigre le gana a Cerro 1-0. Gol del Flaco Echeverría de cabeza. Acá pasa Santander, se va el paraguayo. Lo cruza Oviedo. ¡Upa! Lo cruzaron mal. El zurdo, Bota, para liquidar con el segundo. Bota, paso, Bota, que jugada, Bota. ¡Gol! ¡Aso! ¡Gol! 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 De Tigre, Bota, 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 Botín, Zapato, Escarpín, todo junto. Golazo de Bota, el pibe que gambetea en una baldosa, la metió en el ángulo. Una jugada de contraataque, llevada a cargo por Santander, terminada por Bota en un golazo. Y por ahora Tigre 2, Cerro 0, por ahora Tigre, para la semifinal. Cruza de sur, Dormán. Pica Bota, habilitadísimo, toda para Santander, puede ser. Centro para Santander. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Debutó en la red, en la Argentina, el paraguayo Santander, con un bota inmaculado, con un centro suave, a la cabeza de grandote Santander. Y Tigre comienza a definirlo en la Argentina 3, Cerro 0, lo hizo de cabeza Santander. Fabro, Fabro, qué lindo para Nani, cabezazo, ¡Gol Salcedo! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Salcedo, a un gol del milagro, para la clasificación, Cerro 1, Tigre 3, lo hizo, Zazá, Salcedo. Tiro libre con Fabro, ¿la pasa o no la pasa? ¿Usted qué dice? ¿La pasa? Me pega violento. ¿Y un Lecic? Por abajo. Nos borra, me parece. ¡Fabro! ¡Fabro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Cerro Porteño de Paraguay, Fabro querido, el ángulo la clavó, y ahora Cerro perdiendo 3 a 2, se clasifica. Cerro 2, Tigre 3, pero pasa el equipo paraguayo por ahora. Toma hombre, ahora Cerro Porteño, nutrida la forma de marcarse. El centro que vino pasado, la bajaron al medio, el cabezazo travesa el gol. ¡Gol! 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 ¡Donati! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre, el flaco Donati! Travesaño, picó, puso la cabecita y adentro. También lastima con la pelota parada el equipo de victoria, pero en forma de centro. Ahora Tigre 4, Cerro 2, ahora Tigre la semifinal, el partido es infartante.